Entonces luego también me escribió Nevermind y me dijo que había visto la versión que habíamos hecho de Trollhammaren en directo. De hecho, vamos a empezar con eso. ¿Es cierto que el gaitista tenía mucho ego? No, no, no. Ya te digo, si no funcionó no fue para nada en absoluto por peleas y tal, sino porque era poco funcional al final. Pero nos llevábamos muy bien todos. O sea, no hacíamos versiones y temas propios. De hecho, ahora vamos a escuchar los temas propios. Pero aquí, de hecho, pues mira. A ver. Estará nuestra, pero... Estará nuestra. A ver si reconoceis la versión. Madre mía, pues no llegamos. Bueno, al final es un poco jaleo siempre organizarte porque cada uno tiene sus influencias. Y entonces es muy difícil... Es muy difícil, ¿no? Organizarse para... Mira, esta canción. Entonces, no sé si se ve... Hay otro vídeo en el que se ve mejor. Este vídeo es interesante porque... Bueno, llegamos a tocar aquí en alguna sala. Interesante, pero... Dios. Madre mía, a ver dónde está la canción que dices. ¿Qué era lo interesante de esto? Que nosotros repartíamos... ¿Sabéis? Nosotros lo llamamos churros de piscinas. ¿Sabéis las gomas estas de piscina? Bueno, es que este concierto... Madre mía, era un cantante sustituto para un concierto. Que era el colega de un colega. Y estamos versionando Trollhamaren de... De Fintroll. Y nosotros repartíamos durante esta canción los churros. Y la gente... Entonces, lo interesante de esto es que en el concierto que os he puesto antes... Resulta que estuvo ahí Caco Warrior. Que le conocéis, que ha estado en el canal. Y fue sus primeros contactos con el folk metal, me dijo. Y que él empezó a escuchar folk metal gracias a nosotros. Nos compró la camiseta y gracias a nosotros se puso a tocar la gaita, me dijo. O sea, y él... Sí, la gente se lo pasaba muy bien, pero podían llegar a ser muy... Y no sé si se me ve por ahí. Yo soy este de aquí. Sí, digamos que era un grupo de folk metal de la sierra y nada, era... Ya está, folk metal sin más. Pero el problema era que cada uno tenía sus propios estilos, sus propias maneras de... No te veo, ¿no? Bueno, es que tampoco se me ve mucho, pero... Este era el gaitero. A ver si se me ve por aquí. Mira, aquí estoy yo, este de aquí. Y este es Jorge. El caso es que... Tocar en vivo molaba, pero bueno, es que había muchas cosas. Por ejemplo, en este directo nosotros fuimos incapaz de encontrar hasta el final un cantante decente o un cantante que estuviese bien de la cabeza. Era súper complicado. Fue para nosotros una de nuestras grandes frustraciones. Queríamos alguien que... También es verdad que había peleas internas en el grupo, porque... Bueno, peleas, discusiones, quiero decir... Puntos de vista de que prefiere uno y que prefiere otro. Yo quería... Yo quería un grupo en el que se cantase en inglés. No, no, no. No sé de quitarme la camiseta ni nada. Y otros querían en castellano, ¿no? Porque, bueno... Estaba esa pelea de que a uno le gustaba más en castellano. En su momento, muy al principio, teníamos el típico guitarrista de... Es que el inglés es imperialismo y tal. Pero bueno, yo quería en inglés. Tuvimos esas peleas. Y luego, pues... Dijimos, bueno, pues en castellano va a ser más fácil. Encontrar a alguien. Y es complicadísimo encontrar a un cantante. Que se... Bueno, pues que quisiese, pues eso... Hacer... Directos. Que quisiese venir a los ensayos. Tuvimos que echar un par de cantantes. Y luego algunos que se pasaron nada dos o tres veces. Eran gente, claramente, con problemas mentales, de verdad. Era muy complicado. Y, por ejemplo, para este concierto, pues no teníamos cantante. Y nos tuvo que sustituir uno. Que creo que se llamaba Conan. Le llamábamos Conan. En este directo llegó un momento en que no se acordaba de las letras. Porque hizo un directo pegando y dejó el micrófono. Y se dio... Y se fue a hacer poco con el público. Porque no decía, ¿para qué? Hubo otro cantante que nos dejó vendidos en un directo también. Entonces... Exténdelo de problemas mentales. Bueno, y en inglés pues también depende. Algunos que te dicen que saben en inglés y no... Sí, sí, no. De estas cosas... Era muy frustrante. Era muy frustrante. Y no te digo que hubiese peleas rollo. Tenemos que ser profesionales, ¿no? Es que simplemente había mínimos de... De si dices que vienes, pues vienes. Y ya está, ¿sabes? Tampoco pedíamos tanto. Y luego al final más o menos encontramos una formación. Que nos lo pasamos muy bien. Dimos unos cuantos conciertos. Y estuvo bien. Llegamos a grabar una maquetilla. Y con este... Bueno, con este cantante. Este era el cantante que llegamos a tener luego al final. ¿Por qué? Porque el gaitero fue a ver a Arcona. Que es un grupo de folk metal ruso. Y ellos los telonearon. Estos Pimea Metza. Que significa bosque oscuro en... En... En finlandés. Llegaron a telonear a... A Korpiklani. Llegaron a telonear a In Extremo. A... A... Vidacra. Varios grupos de folk metal. Los telonearon. Entonces el gaitero de nuestro grupo. Con el que habló de vez en cuando también. Se acercó y le dijo. Oye, ¿quieres cantar para nosotros? Y le dijo. Pues vale. Se llamaba Keltica. Ahora os pongo alguna canción. No. Los conciertos pues hablabas y ya está. Con alguna sala. O nos apuntamos a algún concurso de estos. Y bueno. Este era el cantante. Mirad. El bozarrón que tiene. Aquí no creo que me salte. Porque solo tenían dos... Llegaron a tener dos discos. Pero esto es... Lo produjeron en... Lo... Lo produjeron en... En Finlandia este disco. Pelea. No, no. Arcona. No era... Creo, ¿no? O Arcona. No, no. Peleas, no. O sea... Esto era cuando... El Viking Metal se puso muy de moda. Y... Y entonces pues bueno. Ese rollo de... Y este cantaba en inglés. Y pegaba unas voces muy 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 interesantes. Es muy bestia. Pero mola. Y que... Y que este hombre pudiese cantar para nosotros... Joder. Y aún hablo con él de vez en cuando. No me gustan los gritos. Entonces, bueno, pues... Y este... Este... Bueno, pues era ángel y cantó para nosotros y bien. Pero fue... Luego ya no pudo porque de este grupo Pimea Mecha le quitaba demasiado tiempo. Pero era una pelea encontrar gente. Hacer pruebas a vocalistas. Llegamos a tener una... Al principio, muy al principio, teníamos una pelea de qué estilo queríamos llegar a tener. Y el problema era que nos juntamos gente que nos llevábamos muy bien. Pero nos gustaban cosas diferentes. Entonces estaba el bajista que quería hacer cualquier cosa que sonase no comercial. No quería estribillos. Quería que una canción empezase de una manera, cambiese de tiempo y acabase de otra. Eran cosas muy raras. Luego estaba el batería que le gustaba todo y era muy bueno. Luego yo que mi nivel era medio como guitarrista. Luego un cantante al principio del todo que le gustaba el metalcore. No tenía nada que ver con el folk metal. O sea, era muy difícil encontrar un estilo propio. Ni nos aclarábamos a veces para qué versiones queríamos hacer en un grupo. Creo que lo más parecido que hubiésemos hecho habría sido algo como hace Salduía hoy en día. Que tiene influencias de todo tipo. Hacen folk y cantan en español y hablan de historia. Ángel cantaba como los ángeles. Cantaba muy bien. Totalmente una banda que escucharía. Pues Pimea Meza. Tienen dos discos. Y sí, con los estudios bien. Lo que pasa es que yo lo pasaba mal. Porque yo estaba estudiando varias carreras. Al mismo tiempo que los fines de semana había que dedicar a esto. Ensayar y demás. Pero es verdad que a mí me gustaba mucho. Porque en los ensayos se aprendía mucho. Y entonces todos los domingos había que ir a ensayar por la mañana. Encima a una hora de Madrid. Entonces era muy complicado. Era muy complicado todo. Luego había gente muy responsable. Entonces normalmente duraba un poco en el grupo. Y llegamos a tener una formación bastante buena. Pero nos costaba mucho encontrar cantantes. Una vez vino una cantante a hacer una prueba. Vino con esposas colgadas del cinturón. Y vino a hacer la prueba. Cantó una movida que nos decía que no cantaba nada. Y se piró. Y no volvimos a saber de ella. Una vez en un local de ensayo. Una chica nos contactó. Oye, yo a lo mejor podría estar interesada en cantar. Y dijimos, vale, ok, vente. Y hacemos la prueba. Y cuando vino, ella me dijo que no quería cantar. Simplemente que le habíamos dicho que había venido por compromiso. Porque la chica me escribió como un día antes. En plan, oye, no sé si ir tal. Y yo, sí, que no pasa nada. Inténtalo, porque yo creía que la chica quería ánimos. En plan, pues es verdad que da mucho palo presentarte ante un grupo de cinco personas que no conoces. Y ponerte a cantar. Y se presentó ahí. Y dijo, no, si yo no quiero estar aquí. Y dijimos, bueno, pues no vengas, ¿sabes? Así que... No, no, en mi casa muy bien, Eragon. Pues dedícate a... O sea, les preocupa a los estudios y ya está. Y hubo peleas en guturales versus limpio también. Sí, sí, sí. Y también, ¿sabes lo que pasa? Que también había mucha gente, era un grupo de metal, pero había mucha gente que no escuchaba... Que había escuchado unos cuantos grupos de metal, pero no mucho. Entonces, para estar en un grupo, para ser músico hay que escuchar muchísima música. Y había algunos que eran muy, muy buenos músicos, pero venían un estilo que no escuchaban tanto. Entonces, a lo mejor te decían, quiero que sea guturales, que no haya estribillos, y meter de repente movidas celtas, porque eso no se hace en el metal. Y es como, pues, hay mazo de grupos en el metal que lo hacen exactamente así. Por ejemplo, Suidacra, sin ir más lejos, ¿no? Hacen exactamente eso. Entonces, en cuanto decías que ya había algo así, como que algunos ya querían cambiar y hacer otra movida diferente, ¿no? Entonces, yo componía... al principio no, pero luego empecé a componer algunas canciones. Y de hecho, las estoy grabando para ver cuándo puedo sacar el EP. De hecho, iba a cantar este mismo chico que os acabo de poner, pero al final no ha podido ser. No, 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 yo no canto. Es que además, el problema también del mundo de la voz y encontrar cantante, era que hay mucha gente que, como no llegan a empezar a tocar un instrumento y dicen, pues, canto. Y al final la voz es otro instrumento y requiere también muchísimo ensayo, muchísimo. Y hacerlo muy bien. Y si haces guturales, hacerlos bien. Y es que encima había muchos que se ponían a hacer guturales para que no se note que no cantan bien. Entonces, se ponían básicamente a gritar en... Y esto no solo en el grupo en el que yo he estado, ¿eh? Se ponían básicamente... Yo he visto otros grupos que ves un tío que se está desgañetando en directo, que se está muriendo ahí. Claro, y la voz hay que cuidarla mucho y con los guturales más. Entonces, y encontrar un tío que sepa cantar en limpio, que sepa cantar en inglés, que sepa meter guturales... Ostras, es muy complicado encontrar al cantante de Amorphis, ¿sabes? Pues, fíjate, yo tampoco creo que mi voz suena así guay, ¿eh? Y también pasaba mucho, tío, que también tienes que saber encontrar tu papel en el grupo. Por ejemplo, a mí no me gusta hacer solos de guitarra. En primer lugar, porque tengo un par de dedos jodidos. Y entonces me cuesta mucho moverlos y para hacer solos de guitarra, pues es complicado. Pero a mí no me gustaba estar en el centro y que todo el mundo me mirase. Yo siendo bajista estaría muy contento. Y no sería cantante para nada. Sería como el cantante de Blind Guardian cuando dejó el bajo. Que decía que tuvo unos años de pasarlo fatal. Porque no sabía qué hacer con las manos. Todo el mundo le miraba. Al principio cantaba bien porque tenía sentido musical. Y lo hizo muy bien en los primeros discos. Pero hizo lo mismo, no fue en muchas clases. Y de hecho pasó unos años malos hasta que ya tuvo que reaprender a cantar todo. Y entonces no me gusta. No me gusta ser el cantante. No me gusta... Es que no me gusta. Y luego aparte que no canto bien. Entonces, pues ¿pa' qué? ¿Sabes? Entonces, ¿se puede aprender? Sí. Pero yo noto cuando alguien canta bien y cuando alguien está bendecido por Dionisio. ¿Es Dionisio el dios de la música? ¿Es el dios griego? ¿Frodita? O sea, se tiene que juntar la... Tener unas buenas capacidades naturales con el trabajo duro y con un talento. Y hay que ser consciente de lo que tienes. Y hay que ser consciente en que eres bueno y hasta dónde puedes salir por... Era Apolo. Bueno, pues Apolo. Ser consciente de dónde está tu zona de confort y dónde tienes que salir de la zona y no. Dionisio es el del vino y la juerga. Bueno, pues yo por ese no. Tampoco es que esté muy bendecido. Pero bueno, me habéis entendido la metáfora, ¿no? O sea, me encantaría saber cantar, pero yo no he sido bendecida por los dioses. Ahí está, ¿no? Entonces Asderell dice, vale, yo puedo ir a clases. Asderell, yo lo conozco. Es una persona muy trabajadora y es muy inteligente. Y te pueden presentar la técnica y puedes aprender. Y dices, sí, pero nunca vas a llegar a lo mismo como una persona que trabaja mucho más y además tiene el talento natural. O sea, en plan cantar por cantar bien, que quieres cantar bien por no molestar a los demás, que una persona que realmente parece que haya nacido para esto, ¿no? Pues yo no quería ser frontman. Y de hecho es que hay mucha gente que acaba de frontman porque necesita su dosis de atención y ya está. O hay gente que canta bien pero ni siquiera tiene una voz bonita. A mí, por ejemplo, me pasa esto con Tobias Samet, el cantante de Edgay y Amantasia. ¿Canta mal? No, al contrario. ¿Canta bien? ¿Tiene una voz bonita? No. Y dices, jo, es que este tío además llega a tener una voz bonita y alucinas. Luego también, por ejemplo, había una canción que teníamos, hablábamos del Conde Drácula, se llamaba Balakia la canción. Entonces ahí querían poner a una bailarina que hacía Danza del Vientre. Yo siempre he tenido interés cero por la danza. El mundo del baile me llama tanto la atención como el mundo del curling o de, no sé, es que interés cero. Y a quien le guste pues muy bien. Entonces salía una chica a bailar porque tenía así como melodías, bueno, de corte así de este, del este y tal. Sonaba, sonaba esto. Entonces dijimos, bueno, pues bien. Pero a mí es que me daba lo mismo. Entonces decía, no, queremos poner esto yo. Pues muy bien. El mundo de cocinar en Saimadas. Con el mundo del baile y el del curling es que para mí representa lo mismo. Entonces, claro, Tobías es más showman y le gusta estar delante. Y en un grupo, ellos mismos lo dicen, el guitarrista de Ed Guy, que es buenísimo, el Jens, el del pelo negro, lo dice que Tobías requiere su dosis de atención y los demás no. Entonces que hay un equilibrio perfecto en el grupo. Y entonces, por ejemplo, yo discutía con el bajista porque el bajista me decía, bueno, no, yo lo que quiero es ponerte a ti a hacer un solo. Tú tienes que salir y tocar un solo. Yo grabé un solo porque es que no me gusta, no me gusta hacer solos, no me gusta. Jens Ludwig, eso. Y no me gusta. No, pero es que, por ejemplo, este grupo que a ti te gusta mucho lo hacen tocando solos a la vez y queda muy guay. A la gente le gusta. Y digo, ya, a la gente le gusta, pero es que yo no quiero salir a hacer esto, ¿sabes? Entonces, venga, el pregunta sería, ¿triunfaría como bailarín de Viking Metal? Sí. Xavi, vea por ello. Vea por ello. No dejes que la sociedad te cohibe. Te cohibe. Vea por ello. Fíjate, no soy una persona que me guste ser el centro de atención. Esto le pasa a mucha gente conocida en YouTube que se cree que por estar en YouTube buscamos atención, ¿no? Soy introvertido. No soy tímido. Si tengo que estar delante de la gente, pues lo estoy, pero soy introvertido. Y el otro guitarrista, de hecho, podía... Y tuvimos luego un guitarrista que... El segundo guitarrista que era muy bueno, hacía muy buenos solos y además era muy majo. Porque luego, además, también tienes que, a nivel personal, entenderte con la gente y saber... Por ejemplo, el primer guitarrista, pues era una persona que lo llevaba todo a la política. Luego fue muy poco... Decía que iba a hacer siempre una cosa y luego nunca la hacía. En fin. Era una persona complicada. Y entonces, pues a nivel personal, también tienes que saber llevarte bien. Era complicado. ¿La mayor cantidad de gente? Pues yo creo que... Pues sí, para 200 o así, ¿no? En el... En este... En este festival. Este de aquí... Bueno, es que casi no se me ve, pero bueno. Soy este de aquí. No sé si se ve el ratón. Este de aquí al final. Entonces era una plaza de toros que hacían un concurso. Luego el tema de las letras. Es porque luego teníamos un cantante que también estuvo... Es que metimos mucha gente porque nos caían bien y los conocíamos y ya está. Porque nosotros nos llevábamos bien entre ellos el núcleo duro. Pero luego había gente que llegaba y se iba. ¿Por qué no? Y había algunos... Yo no quería letras tampoco demasiado pueriles. Otro cantante, después ya de que Ángel ya no pudiese estar con nosotros, llegó, hizo la prueba, cantó una movida que no le habíamos pedido. Y después de la prueba escribió diferentes e-mails por separado a diferente gente del grupo de los que él había considerado que les caían bien y quería llevarlos a otro grupo a un proyecto suyo. O sea, hizo una prueba de sonido para reclutar gente para una idea de proyecto de black metal que él tenía en la cabeza. Y sí, nos encontramos... Nos encontramos mucha gente así. Gente extraña. Gente extraña. Porque dentro del mundo del metal lo hay. Era muy extraño. O sea... Entonces, bueno, la historia es que al final... Al final a mí me aportaba más frustraciones que yo... Ponían una balanza y yo era más infeliz que feliz. O sea, me aportaban frustraciones que cosas buenas. Entonces ya dije, bueno, pues ya está. Y entonces cuando dije que ya está, pues la gente dijo, pues ya está. Nos lo hemos pasado muy bien, pero hasta aquí. Pero es que era muy complicado. Porque era muy frustrante también. No encontraron cantante. A lo mejor el guitarrista en su día decía, voy a registrar las canciones por si yo que sé. Por si alguien nos la... Y luego nunca iba a registrarlas. Había mogollón de gente que se comprometía a cosas. El violinista, que sigue siendo... Vamos, yo diría, no sé si mi mejor amigo, pero de mis mejores amigos a día de hoy, se olvidaba el violín para los ensayos porque era súper despistado. O habíamos dicho, bueno, hoy no ensayamos el domingo, ensayamos el sábado. Y no venía el sábado. Y era muy difícil. O sea, un compromiso. Y no digo que hubiese que comprometerse a nivel profesional. Simplemente decir que si vamos a ensayar los sábados, pues venir y ya está. Entonces, sí, es que era muy despistado, pero bueno, este violinista era el mejor de todo el grupo. Pues aprendía todo enseguida. O sea, él no necesitaba ensayar. Era súper crack. De hecho, era el típico que tiene un ton musical y lo aprende todo súper rápido. Entonces, pero sí, pero se olvidaba de todo, básicamente. O sea, estaba ahí pensando. De hecho, es doctor en físicas. Y el tío, pues era muy... Un genio de la música, pero muy despistado. Y entonces, pues bueno, tenía cosas un poco raras. No él, digo, sino el grupo como en general, lograr un equilibrio. Era muy difícil. La taberna del jabalí se llamaba esta. Esta era muy divertida de tocar. Estaba muy bien. Y el solo, yo grabé la primera mitad del solo. Y no me gustaba tocar el solo. Se oye, ¿no? También estoy hablando, que en todo momento yo sigo hablando con esta gente. De hecho, para el proyecto musical que yo estoy llevando en solitario, si queréis ahora os pongo alguna parte, porque está aún un poco en boxes, el batería me ayudó, ¿sabes? Y el violista sigue siendo mis amigos. Y hablamos, el gaitero... O sea, nunca llegamos a pelear ni nada. Al contrario, lo que unía al grupo es que nos llevábamos de puta madre y nos lo pasábamos muy bien juntos. Pero luego vimos que, pues bueno, que como proyecto musical, pues no era muy funcional, pero que estaba muy bien. Y luego, además, nos pilló toda la crisis cuando nosotros acabamos la carrera. Entonces yo me fui de Erasmus, el gaitero se tuvo que ir a trabajar a Alemania, en fin, era complicado. Pero vamos, o sea, realmente tengo un muy buen recuerdo de esta época. Venga, vamos. O sea, hacía que no escuchaba esto. También un grupo y más con tantas personas, pues hay que... Muy bien, no es Andragón. Ese es el rollo, sí. La guitarra rítmica y este solo que escucháis. Esta la compuso el bajista con el gaitero, creo. Y esta era, por ejemplo, la batalla de Jalen, que básicamente lo que describimos aquí es la batalla de Hastings, del año 1066, 1060, 1066, 1073, la batalla de Hastings. Lo que pasa es que la llamamos la batalla de Jalen porque el gaitero estaba viciado al Mountain Blade. Y en el Mountain Blade, el videojuego este de batallas medievales, hay una ciudad que es Jalen. Pero la canción no va de eso, va de la batalla de Hastings. Pero, pues, entonces cuando había discrepancia, lo votábamos y yo... Entonces, bueno, que una vez perdida la batalla, ganada la batalla, el rey muere de un flechazo, ¿no? Sí, poner... Claro, pues, yo decía, yo no quiero llamarla así, votación, pues me parece bien, me la suda, yo quiero llamarla así, ya está, pues... Normalmente ganaba el me la suda y, pues, quien había puesto el nombre ganaba. Sí, tenía... Nos gustaba mucho Sauron, entonces... El Storm. Y aquí la gente se ponía a saltar con los churros de piscina dándose de hostias, claro. Sí, esto sería swimming pool, battle, folk metal, ¿no? Sí, sí, nos gustaba mucho la música celta y ya te digo que, bueno, había que poner un equilibrio entre todo. Los conciertos eran muy divertidos, pero, por ejemplo, yo... A mí, por ejemplo, me gusta mucho ir a conciertos, pero yo valoro más, primero, que un disco suene bien, que esté bien presentado. Bueno, esto era sonido de maqueta, pues estaba bien, ya está, no pasaba nada y guay, ¿no? Pero, por ejemplo, no me gustaba cuando había gente que te decía, no, no, tienes sonido de disco, esto lo puedes sacar, esto es un sonido de disco. Y yo, no, tío, no, esto no lo puedo sacar, esto no es sonido de disco, esto no suena bien. O sea, si alguien te quiere comprar algo tienes que ser súper profesional y tienes que invertir dinero. No, pero es que eso cuesta, hombre, claro que cuesta, ¿sabes? A mí me interesaba más eso. Y si me dices, echas de menos, echas de menos, pasármelo bien, estar con los amigos, tener tiempo para ensayar y tocar y cada ensayo aprendes, porque estar en un grupo te invita a aprender muchísimo sobre música, pero muchísimo. Ahora bien, me dices, echas de menos meterte en una furgoneta e irte a tocar a un pueblo absurdo de eso, vamos, es que paso. Pero ya te digo, entonces, al final, es convivir con muchas cosas muy complicadas. de a quién le gusta más una cosa, otra, exceder todo el rato. Por ejemplo, yo tenía también cero interés en salir disfrazado. O sea, y para el gaitero era muy importante también todos ir con la misma estética, que todos ir más o menos con la misma estética mola, pero él ya quería todos estética fantástica. O sea, no en plan, entonces, y pintándose la cara y a mí me daba mazo de pereza eso. A veces los grupos de fall metal le dan más importancia a algo que no lo tiene, ¿no? Pero bueno, también mola verlo si está bien hecho, ¿no? El rollo, pues a lo mejor como hace salduje o hace equilibrio, ¿no? Keltica, se llamaba Keltica. De hecho, es que quería el el primer nombre del grupo era Celtic Frozen Shade, que era como sombra celta congelada o algo así. A mí, dimos un concierto con ese nombre y dijo, pero esto no nos representa algo. Además, el cantante que quería ese nombre porque quería un rollo metalcore, quería hacer una movida totalmente diferente. O sea, el cantante, el primer cantante que tuvimos, que le echamos porque no... su grupo favorito, lo que quería hacer era esto. Y se juntó un tío que quería hacer esto con uno que quería mezclar folk y metal. O sea, era una cosa y recordaba mucho a Celtic Frost también, es verdad. Y luego, además, también, yo... A mí no me gusta nada cuando se hace un rollo cutre. O sea, he grabado un disco en mi casa y lo publico. Es como, tío, si tu disco no suena bien de producción, pues, tío, no... De verdad, espérate dos años hasta que hayas ahorrado y lo hayas sacado. Es mi opinión, es mi opinión. Esto es muy personal. Yo valoro mucho eso, tío. Y los videoclips igual. O sea, los videoclips grabados con... No, es que tengo un amigo que ha estudiado audiovisuales. Son cosas súper cutres. O sea, hay que meter pasta y muchos grupos... A ver qué os parece el sonido. Esta es instrumental, lo que pasa es que la voz ya se está grabando y no sé cuándo lo sacaré. Y honestamente, si el sonido no me convence, esperaré hasta que pueda ahorrar y conseguir una buena producción y sacar un EP con buena producción y buen sonido. O sea, las guitarras están bien grabadas, el sonido, pero la batería tiene que sonar bien. O sea, y yo pues espero lo que tenga que esperar. He esperado ya casi 10 años, pero... Vas por el filtro de un grupo que aporte cosas, esa canción va a ser sobresaliente. Pero eso requiere muchísimo tiempo, requiere muchísimo compromiso. Es como... Es como los lectores beta de una novela. Tú le puedes pasar una novela a alguien y te dicen guay, está muy bien y te la devuelven sin apenas haberla leído o tardan seis meses en leerla o tardan un año y pico que me ha pasado o directamente no lo hacen. Entonces, estar en un grupo es perseguir a mucha gente y eso es un poco horrible. Sí, sí, no, no, no. Y aparte que, bueno, que... Y entonces, bueno, más que nada es eso, ¿no? Que... Que... También un grupo te enseña mucho sobre ti mismo, ¿no? De dónde quieres estar, dónde no quieres estar, qué es lo que quieres hacer y qué es lo que no quieres hacer y qué límites tienes de esto es too much. Y yo por eso entiendo que muchos grupos se separen porque se llevan mal. Entiendo que muchos grupos se separen por visiones artísticas totalmente diferentes. O sea, yo todo eso lo entiendo. Y muchas veces un grupo tiene que funcionar como una empresa. Al final, un grupo tiene que funcionar como una empresa. Y tiene que haber un líder que tenga la última palabra y que darle una visión empresarial si quieres vivir de esto. Entonces... Soy lector a beta, hago correcciones y en una semana devuelvo el manuscrito y hay que tomarse las cosas en serio. Sí, exacto, Manuel. Es que esa es la cosa. Esa es la cosa. Entonces, cuesta mucho pedir favores a la gente pero si te comprometes a hacerlo, pues hazlo, ¿no? Y entonces, muchísima gente que pasa del tema. Hay gente que simplemente está en un grupo porque le hace ilusión decir que está en un grupo está seis meses y pasa del tema. Entonces... Bueno, pues dice Annabelle que no entiende a la gente así, pero... Pero es en todos lados hay gente así, ¿eh? Es increíble la cantidad de gente que hay así. Entonces, nada. También en nuestro caso, en nuestro grupo nos llevábamos muy bien. Entonces nos daba pena decir que, bueno, pues que esto no tenía sentido. Pero... Pero ya está porque, bueno, pues me llevo con muchos amigos que no les gusta la misma música que yo. Vamos, si son amiguitos y somos míos y no pasa nada. Claro, claro, entonces... Y encima, claro, a lo mejor a algunos le decías, tío, eres un poco irresponsable y te decían, bueno, es que esto no es un trabajo. Y decías, ya, claro, pues es que no te estoy diciendo que te lo tomes como un trabajo, simplemente que hagas lo que has dicho que vas a hacer. Tuvimos que echar a un par de cantantes y fue un poco desagradable también ese momento. O sea... Yo ahora lo veo con perspectiva y entonces era más joven y me daba mucho coraje. Y encima los del grupo me decían, no, tú que eres bueno con las palabras, pues hablas tú. Y yo, yo, vale, vale. Y yo, vamos, a día de hoy, vamos, o sea, diría, oye, una cosa, esto debería ser obvio para ti, pero como no has hecho lo que te has comprometido a hacer, y te hemos dicho ya tres veces que tal y no lo has hecho, pues que dejes de venir. Y lo diría tranquilísimamente y luego me iría a echarme un LOL y me... sin ningún problema. Pero entonces me imponía mucho. Entonces, sí, sí, o sea, de hecho, la primera vez que tuvimos que echar a alguien fuimos, o sea, en vez de ensayar, era una persona que es que, de verdad, en vez de decir, sí, sí, voy a ir, voy a ir y luego no iba. Luego siempre tenía excusas. Era adicto a los porros, bueno, era una cosa y entonces ya el día que no vino dijimos, esto es too much, en vez de ensayar fuimos a su casa y le dijimos, oye, ¿puedes bajar un momento? Sí, sí. Que tío, que no. Y el tío pensaba, jo, es que pensaba que me ibas a dar una advertencia y era como que ya el tío se lo olía y era como, ni tú mismo quieres estar aquí. Y ya te digo, pues había momentos que decías, bueno, por favor, luego yo cuando estaba ensayando con estos y digo, con gente que sigo tratando a día de hoy, vamos, estupendísimamente, me lo pasaba muy bien y aprendía muchísimo. Pero bueno, luego también, pues siempre está el que tiene, me acuerdo una vez el gaitero, fue a ver a un grupo que se llama Corbus Corax a Berlín y volvió diciendo que tendríamos que salir al escenario subidos en una carroza tirados por caballos porque es lo que hace el grupo Corbus Corax llenando el estadio en Berlín y que deberíamos hacer lo mismo y es como, ¿en qué puto momento voy a meter yo un caballo en una sala de, entonces a veces hay que también lidiar con personalidades y como, era, entonces, bueno, ahora te ríes, había momentos un poco raros, pero bueno, en general me lo pasé muy bien que es lo importante.